Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero contarles, quiero hablarles, les quiero expresarme con ustedes porque estamos viviendo una crisis, estamos viviendo unos momentos un poco complejos por la cuarentena. Esto está causando que todos nosotros tengamos angustias, tengamos ansiedad, tengamos miedo, nos preocupemos de lo que va a pasar, lo que vamos a hacer nosotros, etc. En mis historias de Instagram les pregunté que qué es lo que más les causaba miedo, inseguridad en estos momentos de esta cuarentena aquí en Colombia. Y muchos, muchos, muchos me dijeron, uno, que estaban muy aburridos. Dos, que extrañaban mucho a sus seres queridos. Y obvio, es lo normal, claro, nunca habíamos estado tanto tiempo alejados de ellos. Pero este video en particular es para hablarles de qué hacer mientras estamos en cuarentena. Muchos tienen tareas, trabajos de la universidad, otros están teletrabajando, como yo. Y al menos tenemos la mente ocupada. Pero hay momentos en los que no tenemos ni idea qué hacer, que estamos totalmente aburridos y nos cansamos de ver series, películas, de ver videos en YouTube. Nos aburrimos, ya no sabemos qué más hacer. Pues yo les tengo unos pequeños tips de qué es lo que podemos hacer cuando estemos en casa y no tengamos nada que hacer. ¿Cómo pasar la cuarentena? Aquí les va. Número 1. Generemos hábitos que teníamos antes. ¿A qué me refiero? Levantarnos temprano, bañarnos. El hecho de que nos quedemos en pijama todo el día hace que nuestro cuerpo, nuestra cabeza, todo nuestro ser crea que todo el día tenemos que hacer pereza. Si nosotros queremos que el día sea diferente y productivo, tenemos que empezar con lo primero. Y es levantarnos y bañarnos. Y levantarse temprano, obvio. Porque si dormimos hasta tarde, es como si siguiéramos en vacaciones. Y ustedes dirán, bueno, y nos levantamos temprano, ¿y qué hacemos? O sea, tengo mucha pereza. Tip número 2. Vamos a hacer cosas que siempre quisimos hacer y que nunca hicimos. Leer un libro, hacer ejercicio, aprender a bailar, el baile que sea, pop, rap, hip hop, twerk. Aprender a tocar un nuevo instrumento, aprender cualquier cosa. Lo que queramos. Invertir en nuestro cerebro, en nuestro coco. Si no sabemos qué hacer es porque no estamos invirtiendo bien nuestro tiempo y estamos teniendo mucho desorden. Así que lo mejor es que hagamos una lista. Y aquí viene el tercer tip. Hacer una lista el día anterior de lo que vamos a hacer el día siguiente. Vamos a escribir muchísimas cosas. Muchísimas. 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 Pueden ser incluso imposibilidades. ¿Por qué no? Pero si nosotros escribimos el día anterior que haremos al día siguiente, seguro hacemos al menos cinco o tres o dos cosas de las que dijimos. Y de esa manera nos empezamos a organizar. Y mi tip número cuatro es que volvamos a ser niños. Mi abuelito decía que el gato, mi gato, era como un niño chiquito. Que él se entretenía solo. ¿Y por qué decía eso? Pues porque nuestros gatos, nuestros perros, nuestras mascotas, pues se la pasan en la casa prácticamente encerrados todos los días. Somos nosotros quienes salimos a divertirnos. Pero eso no fue así toda la vida. Cuando éramos niños casi ni salíamos. Nos la pasábamos encerrados en la casa y nosotros teníamos que descubrir cómo jugar. Descubrir cómo hacer nuestras propias actividades. Jugábamos con cajas de cartón. Jugábamos con muñecos. O sea, nosotros nos inventábamos tantas cosas para no aburrirnos. No solamente veíamos televisión y jugábamos videojuegos. También pintábamos, dibujábamos, hacíamos manualidades. En mi caso personal, yo me he inventado un montón de coreografías en mis tiempos libres. Y eso es a lo que los invito hoy. El cuarto tip es volvamos a ser niños. Y número 5. Y para finalizar, quiero que por favor no nos preocupemos. O sea, ocupémonos. No nos preocupemos. El preocuparnos es estar pensando mucho en el futuro y no estar viviendo el presente. Así que ocupemos nuestra mente haciendo cualquier otra cosa de los tips anteriores. Y no pensemos tanto en el futuro. Porque si nos enfocamos en lo que estamos viviendo hoy y cómo fortalecernos, seguro que el futuro va llegando de a poquitos. A lo que voy es que no ocupemos tanto tiempo de nuestro día pensando en el futuro. Y ya, eso es todo lo que quería decirles el día de hoy. Espero les haya gustado mucho este video. Y tranquilos, tranquilos. Algo que yo hago muchísimo es meditar. Tratar de dejar tu mente en blanco. Lograr que tus pensamientos estén quietos. De hecho, tratar de no estar pensando tanto. Porque todas esas ideas nos causan ansiedad y no nos dejan disfrutar esta oportunidad que es esta cuarentena. Porque sí, en vez de ver el lado negativo, deberíamos verlo como una oportunidad. Todas esas cosas que siempre hemos querido hacer y siempre decimos, ¿No tengo tiempo? Este es el momento de realizarlas todas. ¡Chao!